Estamos de regreso en la revista más alegre de la mañana y el día de hoy tendré el agrado de conversar y de llevarle a ustedes información y que conozca también parte del perfil de una mujer que está inspirando a otras mujeres y a jóvenes a nivel de nuestra región latinoamericana. Su nombre es Roxy Williams, ella es una joven apasionada por la ciencia, la tecnología y la industria, además de que actualmente es el punto de contacto de Nicaragua en Space Generation Advisor Council. Así que el día de hoy ella nos va a comentar esa pasión por la ciencia, cómo nace y precisamente la manera en la que su trabajo y su labor está inspirando a otros jóvenes y mujeres. ¿Qué tal Roxy? Un placer para mí poder compartir con vos en esta mañana. Hola, mucho gusto, el placer es mío poder estar acá. Roxy, me encantaría que podamos iniciar esta conversación hablando un poquito de cuándo nace toda esta pasión por la ciencia, por el espacio, además que veo que sos una mujer muy joven, sos una muchacha. Sí, no, sí, sí, soy súper joven y la pasión por la ciencia y tecnología nació cuando participé en un campamento aeroespacial que se hizo en Costa Rica. En el campamento aeroespacial pude conocer a ingenieros y también a científicos que eran de NASA y logré construir un cohete de combustible sólido con mi equipo. Y eso fue lo que hizo que me interesara más y me apasionara más por la ciencia y tecnología y también me interesara por entrar más en la industria espacial. Roxy, disculpa que te realice esta pregunta, pero creo que es necesario. ¿Qué edad tenés? Tengo 20, voy a cumplir 21. ¿Y desde qué edad estás envuelta o involucrada en este mundo de la ciencia y en el ámbito espacial? Desde como los 16 años. ¿Cuáles han sido tus mayores retos, Roxy, en este mundo espacial? No, sobre todo porque muchas veces se considera que la ciencia y este tipo de campo es generalmente para varones, pero ya estamos viendo que lo estás desempeñando de una manera excelente. Sí, el mayor reto ha sido, claro, la discriminación por género, como lo has dicho, pues este es un mundo considerado solo mayoritariamente por hombres, entonces la dificultad de ser mujer involucrada en el área también lleva mucho trabajo y es uno de los retos más grandes. Y luego también por mi origen, por donde vengo y mi color de piel, algunas veces eso es también como, ha sido un reto para mí también en este proceso, porque siendo afroindígena ha sido un reto muy grande también. ¿Cómo has logrado superar todos esos retos y vencerlos también? Pues los retos, por ejemplo, de género, esos aún se siguen luchando, pero siempre trato de luchar contra ellas positivamente y con hechos reales y concretos. Y cuando digo eso es con las acciones que tomo, las actividades que hago, los proyectos que hago, entonces esas son mis acciones para mostrar que por ser mujer no significa que yo no debería de estar en esta área. E igual va por la discriminación por origen. Roxy, dentro del mundo científico, ¿qué es lo que más te apasiona o lo que más ha logrado mover tu interés? Lo que más ha logrado mover mi interés es la exploración espacial. Considero que es un área muy importante, ya que descubrimos lo que hay más allá y también es la manera en que nosotros podemos descubrir hasta dónde puede llegar el ser humano. Entonces, un ejemplo de eso, claro, es la primera persona que fue enviada al espacio, que se llama Yuri Gagarin. Cuando él fue enviado al espacio, el objetivo también, no solo de ver cómo se miraba el planeta desde arriba, sino también ver las capacidades que tenemos como seres humanos. Ver cómo nuestros cuerpos se adaptan a diferentes lugares y entonces el ver cómo nuestros cuerpos como humanos se adaptaban al espacio era uno de los objetivos. Y la exploración espacial por eso me apasiona, porque vamos como descubriendo cada vez más hasta dónde podemos llegar nosotros como seres humanos. ¿Te gustaría en algún momento a vos tener esa experiencia de viajar por vos misma al espacio? Definitivamente, ese ha sido uno de mis sueños desde pequeña. Cuando yo estaba en mi comunidad, de donde soy yo, es uno de los lugares donde se puede ver más las estrellas, claramente por la cantidad menos de iluminación. Entonces, ahí yo me iba a dar las... Bueno, estamos... ¿Por qué tenemos la luna? ¿Cómo la... sí? Te escucho, te escucho. Sí, ¿cómo la luna está brillando? ¿Cómo es que tenemos sol? Y me hacía tantas preguntas para saber cómo es esto posible. Y llegué al punto de saber que estas preguntas pueden ser respondidas aprendiendo más acerca de exploración espacial. Porque es como exploramos el sistema solar, el universo y el espacio exterior. Y uno de mis sueños de chiquita ha sido ser astronauta. Y esperamos que lo logres muy pronto, Roxy. Brevemente, ¿cuál sería tu mensaje para todos esos jóvenes? Y esas mujeres que desean en algún momento involucrarse en el mundo de la ciencia. Mi mensaje es que no tengan miedo. Que entre más loco sea un sueño... Alguien a mí me enseñó... Bueno, la ingeniera Sandra Kaufman me enseñó que entre más loco sea un sueño, mucho mejor. Porque uno se inspira más y uno le pone más pasión para salir adelante. La ingeniera Sandra Kaufman es la directora de ciencias terrestres de NASA. Y ella fue quien me comentó eso. Y también que por favor, si se contacten conmigo y Nica Human Tech, porque ahorita Space Generation, la organización del que soy parte, y Nica Human Tech acabamos de hacer una alianza. Nica Human Tech es una organización, también una plataforma en Nicaragua que promueve la involucración de mujeres en el área de STEM. Entonces, contáctenos para que juntos también nos involucremos más en el área de ciencia y tecnología y podamos mostrar que también Nicaragua está desarrollando tecnología. Gracias, Roxy. Muchos éxitos. Ha sido un placer para mí poder conversar con vos en esta mañana. Un placer a ustedes. Muchísimas gracias por siempre estar atentos y por invitarme a poder comentar más de lo que es el avance de la tecnología. Saludos, muchas bendiciones. De esta manera haré una pausa comercial. No se vaya porque volvemos con mucho más de la revista.